Música Mi nombre es Juan Carlos Muchavizoy Chindoy de la comunidad Kamsraviya de Sibundoy Putumayo y actualmente apoyo al equipo de atención educativa a grupos étnicos del Ministerio de Educación. Voy aprovechando básicamente toda la riqueza que tenemos a nivel local, todos los conocimientos locales. Tenemos muchísimas lenguas, más de 65 lenguas en los territorios con mucha potencialidad en revivificar la historia, realmente la historia que no se ha contado. Conocemos de pronto la historia en las escuelas desde los currículos y todo lo que hemos trabajado en proyectos educativos históricamente, pero de pronto nos ha faltado conocer más allá la historia también de todos esos pueblos indígenas, de los grupos étnicos, de la mujer, de las víctimas, de toda esa historia que no hemos podido conocer. Entonces es una oportunidad de incluir todos esos conocimientos en esas historias que podemos incluir en la escuela. Y sobre todo desde el corazón, como les decía en el foro, desde el pensamiento bonito de cada uno de nosotros, volver realmente a esa ética de poder contar la verdad realmente de esa historia y que hay un papel muy importante que tienen los docentes por eso, para que realmente podamos construir esa ciudadanía, no solamente la ciudadanía individual, sino también las ciudadanías colectivas, sobre todo para los grupos étnicos, en la que no manejamos aprendizajes solamente individuales, sino pedagogías y aprendizajes colectivos. Pues afortunadamente se han reconocido, digamos, muchos espacios pedagógicos, no solamente el aula de clase como tal, sino que tenemos muchos espacios, como es el río, la maloca, las chagras tradicionales, en los sitios donde se hacen tejidos, tallados, donde se hace la música. O sea, retomar todas esas actividades cotidianas que hacen nuestras comunidades en los territorios, desde esas iniciativas, digamos, de la danza, de la música, de la tecnología, incluso que hoy contamos con tanta tecnología, desde las apps, y donde los estudiantes volvamos a, digamos, a animarlos, a motivarlos, a conocer su historia, no tener la historia como una costura, como una asignatura que se le asigna un tiempo y no más, sino que la historia realmente le ayuda a entender su contexto, su territorio, y a partir de allí construir realmente su proyecto de vida. El significado para nosotros del número uno no es uno, sino que viene algo más allá, es la madre tierra, el ser único, el ser que cuida, el ser que también tenemos que cuidar, entonces no solamente va del significado literal, entonces conocer o brindar una educación intercultural donde las dos culturas se respeten, pues vamos a aprender todos, no solamente los indígenas, los no indígenas, porque las aulas de clase hoy no solamente están llenas de solo indígenas, incluso hay indígenas de cinco pueblos en una sola aula, y además de esos cinco indígenas hay afros en la misma aula y hay no indígenas, entonces se requiere que ese conocimiento intercultural lo tengamos todos, en ese marco de respeto de la interculturalidad, y muy seguramente le va a aportar a entender a ese estudiante en el transcurso de su vida, tanto desde su formación en el vientre, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, a realmente cuando le toque realmente actuar, pues va a entender y va a poder decidir, tomar decisiones importantes en el marco de respeto, de la ética y realmente, digamos, impactar en el buen vivir, o en el bonito vivir, o en el suma causa y como dicen algunos pueblos, en el buen vivir de esos ciudadanos. ¡Gracias!